Aquí estoy establecido, en los Estados Unidos, seis años pasaron ya. Me vino indocumentado, imágenes del pasado, de mí se han borrado ya. Con una y mil esperanzas, la tribu me dio luz verde, para venir a triunfar. Por no golpear hacia el cielo, ese sueño americano, no lo he podido lograr. Si en tu vida existe un sueño, diario va fuerza cobrando, muy pronto lo lograrás.